Hola, en esta presentación, vamos a registrar las transacciones comerciales que involucran efectivo utilizando débitos y créditos. Al final de esto, podremos enumerar las transacciones que involucran transacciones de registro de efectivo que involucran efectivo utilizando débitos y créditos y explicar el efecto de las transacciones en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos e ingresos netos. Vamos a registrar estas transacciones en el lado izquierdo de acuerdo con nuestro proceso de pensamiento. Luego los publicaremos en un formato de hoja de trabajo, no necesariamente o, en este caso, no en un libro mayor. Pero de manera similar, lo publicaremos en esta hoja de trabajo para ver qué está sucediendo con cada una de estas cuentas individualmente, así como los grupos de cuentas en términos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, notas, el orden del balance de prueba, siempre en el orden de activos, en este caso en pasivos verdes en naranja, y luego tenemos el patrimonio y los ingresos y gastos, las cuentas del estado de resultados y los ingresos netos en la parte inferior calculados como ingresos menos gastos. Vamos a comenzar con transacciones que incluirán efectivo porque el efectivo será la cuenta con la que nos familiarizaremos más, es nuestra primera pregunta en nuestro proceso de pensamiento. Una vez que entendemos lo que está sucediendo con el efectivo, entonces podemos entender qué está pasando con el segundo componente de las transacciones. Primero, una transacción que dice que el propietario deposita efectivo en un negocio. Esta generalmente será una de las primeras transacciones que ocurrirán dentro de un negocio y dentro de muchos tipos de problemas de libros que estamos teniendo un problema de libros más largo y completo. La primera pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que si, el propietario deposita efectivo en el negocio, el efectivo se ve afectado, el efectivo está subiendo, porque hay un depósito en el negocio, el efectivo tiene un saldo deudor normal, para hacer subir cualquier cuenta, le hacemos lo mismo que su saldo normal, que en este caso sería otro débito. Así que vamos a pensar primero en el efectivo. Y vamos a pensar en la idea de que necesitamos debitar la cuenta de efectivo. Y eso es lo que vamos a escribir a medida que avanzamos. Entonces, ya sea que estemos haciendo esto en Excel o a mano, incluso si es un problema donde no nos dan los números, escribiría el hecho de que primero vamos a debitar en efectivo. Y luego piense en el segundo componente. Si tuviéramos que publicar esto, entonces estamos comenzando en cero, vamos en la dirección de débito de 100 mil a 100 mil, entonces necesitamos un crédito de algo y solo necesitamos saber cuál será esa cuenta de crédito. La persona que puso el dinero, en este caso es el propietario, por lo tanto, no estamos acreditando los ingresos porque no fue un cliente el que nos dio el dinero. Va a la cuenta de capital del propietario. En este caso, si se tratara de una corporación, tenga en cuenta que este sería el tipo de transacción sería la compra o venta de inversionistas de acciones que compran acciones dentro de la corporación, las acciones ordinarias serían el crédito, habrá el crédito, el crédito aumentaría. Tenga en cuenta que sabíamos que íbamos a tener el crédito, porque debitamos efectivo y, por lo tanto, debemos tener crédito en algunas otras cuentas si solo hay otras cuentas afectadas como en este caso, pero queremos verificarnos dos veces para que entendamos mejor esta segunda cuenta aquí. Para verificarnos dos veces, vamos a decir si la cuenta de capital es un saldo normal de débito o crédito, es un saldo normal de crédito, si está subiendo o bajando un poco más difícil de saber que la cuenta de efectivo. Es por eso que nos enfocamos primero en efectivo en cuanto a si la cuenta de capital debería subir o bajar. Pero debería estar subiendo. Porque la empresa le debe más dinero al propietario en este caso, o el valor neto de la empresa ha aumentado. Como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que su equilibrio normal, que en este caso sería un crédito. Tenga en cuenta que aquí tengo los débitos y créditos en términos de la columna de débito y crédito y los créditos entre paréntesis. Aquí, solo tenemos los créditos representados entre paréntesis. Así que tenemos una entrada de ajuste, un débito y un crédito. Y luego tenemos el saldo final, un débito y un crédito. Esto es muy útil cuando trabajamos con una hoja de cálculo como esta, y es por eso que quiero acostumbrarme a este tipo de hoja de trabajo. Simplificará mucho la hoja de trabajo y si usa fórmulas dentro de Excel, lo que recomiendo encarecidamente hacer, también simplificará esas fórmulas. Los activos están aumentando, no está pasando nada con los pasivos y el patrimonio está aumentando. Sin embargo, el ingreso neto se mantiene en la misma nota de que no está sucediendo nada con las cuentas de ingresos o gastos. Por lo tanto, no le está sucediendo nada a los ingresos netos, aunque el patrimonio y todo el estado de resultado son parte del patrimonio, recuerde, está subiendo debido al capital que aumentará la próxima transacción. Transacción, vamos a decir que reciba efectivo por el trabajo completado. Así que la primera pregunta que tendremos aquí es el efectivo afectado, y por supuesto se recibe la palabra clave. Así que vamos a decir que si, dinero recibido en efectivo, el efectivo va a subir o bajar, por supuesto, está subiendo porque habíamos recibido efectivo, como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que su saldo normal. El efectivo tiene un saldo normal de débito representado por el hecho de que no tiene corchetes en este caso. Por lo tanto, para que suba, haremos lo mismo, otro débito. Así que vamos a debitar efectivo. Si tuviéramos que contabilizar eso, entonces tenemos los 10.000, aumentando el saldo de débito en otro débito a un débito de 110.000. Ahora sabemos que vamos a acreditar algo por esos 10.000 y solo necesitamos saber a qué debe ir ese crédito. Y hemos hecho un trabajo, lo que significa que hemos ganado en este caso, un ingreso, por lo que obtuvimos ingresos. Cuando hacemos el trabajo, las personas pagan en efectivo en el mismo momento en que se completó el trabajo. En este caso, por lo tanto, tenemos efectivo e ingreso sucediendo al mismo tiempo, los ingresos se reconocen bajo el principio de reconocimiento de ingresos, porque habíamos completado el trabajo en este momento. Si tuviéramos que publicar eso 10.000 aumentando en la dirección del crédito. Sabíamos que íbamos a acreditar los ingresos aquí, porque debitamos efectivo. Pero también queremos pensar en eso y ver si tiene sentido. Sabemos que los ingresos tienen un saldo acreedor. También sabemos que los ingresos solo aumentan, lo que significa que los clientes no nos pagan, solo pagamos a los clientes, los ingresos netos disminuirán, pero el ingreso neto disminuye cuando los gastos aumentan. El ingreso neto no disminuye porque generalmente los ingresos disminuyen porque los ingresos generalmente no disminuyen. Por lo tanto, tenga en cuenta que los ingresos y gastos de todo el estado de resultados generalmente solo aumentan y el ingreso neto se calcula como ingresos menos gastos. Por lo tanto, como hacemos que los ingresos aumenten, hacemos lo mismo que su saldo normal, que en este caso, sería un crédito. Una vez más, tenga en cuenta los créditos representados por corchetes aquí, esto no es un número negativo para nuestros propósitos en términos de débitos y créditos, sino que representa un aumento en la dirección del crédito. ecuación contable, los activos están subiendo porque el efectivo subió, los pasivos que siguen siendo el mismo patrimonio aumenta porque el patrimonio va a ser lo mismo que el ingreso neto. El ingreso neto se calcula como ingresos menos gastos, y los ingresos netos aumentaron porque los ingresos aumentaron. Por lo tanto, la equidad total está aumentando. Tenga en cuenta que, por supuesto, los ingresos netos están aumentando como acabamos de decir aquí, porque los ingresos están aumentando y los ingresos netos se calculan como ingresos menos gastos. La próxima transacción pagó los salarios de los empleados de la pregunta 300001 si el efectivo se ve afectado, vamos a decir que el efectivo se ve afectado, y está subiendo o bajando. En este caso, vamos a decir que está bajando palabra clave pagada. Cuando decimos pagado, generalmente queremos decir pagado con efectivo. Y, por supuesto, el efectivo estaría disminuyendo. Si algo fuera pagado entonces, ¿cómo hacemos que el efectivo baje? Hacemos lo contrario a él como su saldo normal. Su saldo normal es un débito significa que haremos lo contrario de un crédito para que baje. Tenga en cuenta aquí que vamos a poner el crédito en la parte inferior, estoy dejando un espacio para poner algo en los créditos superiores, por lo general, vaya en la parte inferior. Es una convención que los débitos van en los créditos superiores van en la parte inferior. Sin embargo, debido a esa convención, no es necesario que trabajemos de arriba a abajo de izquierda a derecha, recomendaría trabajar de cualquier manera que sea más fácil para nosotros. Es más fácil pensar primero en el efectivo y, por lo tanto, pensar primero en el efectivo y poner esa transacción en la parte inferior. También tenga en cuenta que esta idea de tener débitos en la parte superior y créditos en la parte inferior es realmente sólo una convención si los tuviera en la columna derecha, y formateados de la manera correcta de acuerdo con lo que está trabajando, entonces realmente no importaría que los débitos estén en la parte superior o los créditos estén en la parte superior. Pero es una convención que queremos seguir tanto como sea posible, y es una convención para la programación de computadoras. Creo que eso es parte de la convención y parte del razonamiento para ello. Si tuviéramos que programar un código de computadora, esa computadora necesitaría saber lo que quiere poner en la parte superior típicamente, y típicamente los débitos irán en la parte superior. Sin embargo, si estamos construyendo una entrada de diario más difícil, una entrada de diario más larga como lo haremos más adelante, podríamos desviarnos de esta convención si estuviéramos haciendo algo como una auditoría, y queremos que pueda volver a esa entrada del diario y leerla y averiguar exactamente lo que hicimos, entonces sería mejor para nosotros construir esa transacción de una manera que luego podamos interpretarla y en la que nosotros, como seres humanos, podamos leerla e interpretarla y entender lo que hicimos y por qué lo hicimos. Pero vamos a seguir con la convención tanto como sea posible. Sólo tenga en cuenta que vamos a trabajar con lo que creemos que es mejor hacer o más fácil de hacer acreditando efectivo en este caso, y eso significará que vamos a debitar algo. Y sólo necesitamos saber cuál será ese débito que contabilizará la transacción en efectivo, tenemos un saldo deudor, un saldo normal de 110, estamos haciendo lo contrario, acreditándolo, reduciendo el saldo a 109.400. Luego vamos a debitar el gasto salarial. Así que los gastos salariales se debitarán aquí, es una cuenta de gastos, siempre suben en la dirección del débito. Tenga en cuenta que sabíamos que íbamos a debitar el gasto de salarios, porque acreditamos efectivo. Es por eso que siempre comenzamos con efectivo. Pero queremos pensarlo. Ahora vamos a decir gastos salariales. El gasto salarial es un gasto, todos los gastos tienen saldos deudores normales, todos los gastos generalmente sólo aumentan, por ejemplo, los empleados generalmente no nos pagan que pagaríamos a los empleados, la factura de servicios públicos generalmente no nos paga, pagamos la factura de servicios públicos. Así que siempre vamos a aumentar los gastos en la dirección de débito. Y eso siempre va a disminuir los ingresos netos, eso siempre va a disminuir el capital del propietario o el patrimonio total, debería decir. Entonces, en este caso, estamos diciendo que los activos disminuyeron y los pasivos siguen siendo los mismos. Y estamos diciendo que la sección de equidad está bajando, porque los gastos aumentaron, reduciendo los ingresos netos, los ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Así que aquí vemos que el ingreso neto está disminuyendo. Y eso está representado por los 600. Así que estamos en 10,000 menos 600, llevándonos a 9,400, los 10,000 menos los 600. Recibida la siguiente transacción recibió efectivo por el trabajo que se realizará en el futuro. 15,000. En este caso, vamos a decir es, bueno, no, todos los casos fueron la primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Si, ¿está subiendo o bajando hacia arriba? ¿Palabra clave recibida en efectivo? ¿Cómo hacemos que el efectivo suba? ¿Cómo hacemos que algo suba? Le hacemos lo mismo que su saldo normal. El saldo normal para el efectivo es un débito significa que debitaremos efectivo. Así que vamos a decir que el efectivo está subiendo, entonces sabemos que vamos a acreditar algo. En ese momento necesitamos saber lo que vamos a acreditar. En este caso, el trabajo se realiza en el futuro. Entonces, cada vez que obtenemos efectivo, generalmente será del cliente. Pero no siempre podemos acreditar los ingresos, necesitamos saber cuándo se realizó el trabajo. Ese es el factor impulsor cuando se devenga, la base de acumulación impulsada por el principio de reconocimiento de ingresos que dice que reconocemos los ingresos cuando se ganan. Así que no es cuando recibimos el efectivo. En este caso, estamos diciendo que vamos a hacer el trabajo en el futuro. Así que aún no hemos hecho el trabajo. Entonces, aunque obtuvimos efectivo, no puedo acreditar los ingresos y, por lo tanto, debo acreditar otra cosa. Eso es otra cosa en este caso son los ingresos no ganados. Es una cuenta de pasivo. Así que el efectivo va a aumentar con el débito. Así que estamos haciendo lo mismo con un aumento en la cuenta de pasivos que va a ser ingresos no ganados. Ahora, nuevamente, si pudiéramos descubrir que son ingresos no ganados, ya sabemos que vamos a acreditarlos. Pero sí queremos pensar en eso y decir, ¿por qué sería así? Y en este caso, debemos algo en el futuro que debemos trabajo en el futuro o le debemos ese dinero de vuelta. Y, por lo tanto, esa va a ser la definición de que un pasivo es algo que debemos en el futuro, debido a una transacción que ocurrió en el pasado. Por lo tanto, estamos aumentando una responsabilidad. Los pasivos suelen tener saldos acreedores o siempre tienen saldos acreedores, necesitamos hacer que suba lo malo es aumentar haciéndole lo mismo que su saldo normal, que en este caso es un crédito. Así que esa es la justificación allí. Ahora vemos que los activos están bajando, los pasivos están subiendo, el patrimonio sigue siendo el mismo, sin efecto en los ingresos netos, sin efecto en los ingresos y gastos. A pesar de que obtuvimos el efectivo porque aún no hemos ganado ese dinero que hemos recibido, aún no hemos ganado los ingresos. Siguiente transacción, pagó en efectivo por servicios públicos 750 pesos. La primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? ¿Vamos a decir que el efectivo se ve afectado? ¿Está subiendo o bajando? Está bajando palabras clave pagadas en efectivo. Por lo tanto, el efectivo tiene un saldo deudor. Como hacemos que las cuentas bajen, hacemos lo contrario a que su saldo normal. El efectivo tiene un saldo normal de débito opuesto al de un crédito. Comenzaremos con el crédito en efectivo. Recuerda que vamos a dejar un espacio y poner el crédito en la parte inferior. Vamos a comenzar con el crédito a pesar de que no es lo primero en las filas de izquierda, derecha de arriba a abajo, porque es lo más fácil pensar en publicar eso. Luego traeremos el saldo en efectivo de un débito de 124.400 menos el crédito de 752 a 123.650, entonces necesitamos evitar algo. Y en este caso ese algo sería el gasto de los servicios públicos. Así que los gastos de servicios públicos, ya sabíamos que lo íbamos a debitar porque acreditamos efectivo. Ese es el punto de acreditar efectivo. Pero también queremos pensarlo, sabemos que los servicios públicos son un gasto, todos los gastos tienen saldos deudores y solo suben en la dirección del débito. Por lo tanto, vamos a aumentar el gasto de los servicios públicos haciendo lo mismo, en este caso, otro débito. Así que aumentamos los gastos de servicios públicos, los activos, luego bajamos de esta transacción, los pasivos siguen siendo los mismos y el patrimonio disminuye porque los ingresos netos disminuyen. El ingreso neto calculado como ingresos menos gastos, y por lo tanto bajando reduciendo el patrimonio total, el ingreso neto aquí bajando, fue de 9.400. Aumentamos la disminución de gastos en ingresos netos a 8.650. Ingreso neto calculado como 10.000 menos 600 menos 750, siendo el patrimonio total el 100.000 más los 10.000 menos los 600 menos el 750. Siguiente transacción, pagado en efectivo por los suministros. La primera pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que si, el efectivo se ve afectado, el efectivo está bajando palabras clave pagadas. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario a que su equilibrio normal en este caso que siendo un crédito. Vamos a poner el crédito en la parte inferior, entonces sabemos que vamos a debitar algo, ese débito es lo que compramos serán suministros. Así que los suministros en este caso es que tuvimos que debitarlo porque acreditamos efectivo, pero queremos pensar en ello. Los suministros son una cuenta de activos, va a aumentar, tenemos más. Activos como el efectivo tienen saldos deudores, necesitamos hacer que suba y, por lo tanto, estamos haciendo lo mismo que su saldo normal, que es otro débito. Así que estamos justificando o verificando esa cantidad. Está el aumento que están llevando el equilibrio al efecto en la ecuación contable, los activos están subiendo, pero también bajando sin efecto neto en la ecuación contable un activo aumentando uno pasivos decrecientes que permanecen el mismo patrimonio que permanece igual. Una vez más, los ingresos netos también siguen siendo los mismos. Los suministros van en los libros como un activo porque aún no se ha utilizado, no se ha consumido para ayudar a generar ingresos y, por lo tanto, aún no se ha gastado. Ahora podemos enumerar las transacciones que involucran transacciones de registro de efectivo que involucran efectivo utilizando débitos y créditos y explicamos el efecto de las transacciones en los activos pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los ingresos netos.